¿Qué regalo que le hizo Juan Manzur a la Corte Suprema de Justicia de la provincia? Realmente un adelanto de la Navidad y un regalo maravilloso. Y los miembros de la Corte no pueden más que agradecer el regalo. La presentación a la justicia tiene tantas complicaciones, tantas complicaciones, que va a ser realmente un problema para cada uno de los vocales tomar la decisión final. Y aún así, convencidos de la decisión final, no van a quedar muy cómodos, ni bien tampoco para algunos sectores de la opinión pública. Tienen una representación realmente compleja. Tienen un amparo, tienen una presentación con cara de amparo, pero con acción declarativa de certeza. Es decir, no es ni una cosa ni la otra. Por lo tanto, van a tener que resolver para cumplir con el capricho de Juan Manzur y de Antonio Raed, quienes están subsanando de esta manera lo que no supieron hacer como convencionales constituyentes. ¿Y por qué? Por la ambición del poder. En la misma presentación que está en estos momentos en los escritorios de los cinco vocales de la Corte, no tiene ningún hecho judicial. No hay ningún hecho judicial que pueda decir que se está contraponiendo este problema para que los miembros de la Corte lo solucionen. Los miembros de la Corte decidan. Porque concretamente no hay nadie que se oponga a que Manzur sea candidato a vicegobernador. Pero además, Manzur todavía no es candidato a vicegobernador. Hay cientos de causas, o muchas, no sé si siento, pero hay muchas causas. Dando vuelta, en distintas Cortes de la República, por esta circunstancia, y en todas, en todas, han tenido que ser previamente candidatos, legalizar que son candidatos, para que la Corte pueda abocarse a atender esa situación. Entonces la Corte no tiene hecho, no tiene un candidato, y va a tener que decidir. Y algo todavía mucho más grave, ¿qué se comenta en tribunales? En tribunales se comenta que si tuvieran que responder a esta situación tal cual está dada, deberían decir, por ahora no hay causa. Por lo tanto, no ha lugar al planteo hecho por el vice, perdón, por el gobernador y por el jefe de gabinete, Juan Manzur. Nadie se va a animar a pegar semejante cachetada. Es lo que comentan en los pasillos de tribunales. Nadie se va a animar a pegar semejante cachetada. Tanto miedo, tanto miedo al poder de Juan Manzur. Es cierto que Manzur hace rato que ya tiene demasiada presencia en la política y en el poder tucumano y argentino, de alguna manera. No solamente ha sido dos veces vicegobernador, sino también ha sido ministro de salud, pero también ha sido dos veces gobernador de la provincia, o está terminando de serlo. Y también ha sido jefe de gabinete, y también ha sido ministro de salud de la provincia, y también tiene buenas relaciones con los poderes empresarios, y también tiene buena relación con los mayores poderes de los sindicatos. ¿Será eso que le pueden tener miedo en tribunales? La respuesta va a ser política. Por eso es lo que más auguran, ya no tanto en tribunales como también en los sectores políticos, es que van a resolver a favor de Juan Manzur. No le van a pegar la cachetada tremenda que sería decirle, no, doctor Manzur, si usted todavía no es candidato, por lo tanto no le podemos hacer lugar a su planteo. Y el fallo, auguran, va a salir a favor de su planteo. Pero para eso también van a tener que arriesgar lo que legalmente, o sea, lo que les corresponde a los miembros de la corte defender que es su ética jurídica, van a tener que forzar algunas cosas, inclusive corregir de alguna manera, entre comillas, el planteo que han hecho el propio Manzur y Raed, porque lejos está de ser un amparo el planteo que han hecho. Y hoy nos sorprendió el intendente Germán Alfaro acá en estos estudios cuando fue entrevistado y dijo que bueno, y si quieren internas abiertas yo también voy a las internas abiertas. Está claro, como el propio Germán Alfaro lo dijo, que las internas abiertas no están habilitadas para que se hagan, porque legalmente deberían ser internas cerradas. Sin embargo, es sorprendente que el intendente haya tomado esa decisión. Y esa decisión responde al silencio. Si hay algo que no ha podido horadar hasta ahora el intendente Alfaro, son los silencios de Sánchez. Llama la atención cuando, también como Manzur, Alfaro es un hombre que tiene mucha historia en la política de Tucumán. Ha trabajado en el Consejo Deliberante, ha trabajado en la legislatura, ha sido concejal, ha sido legislador, ha sido presidente del Consejo Deliberante, ha sido secretario de gobierno de la municipalidad, ha sido diputado nacional, ha sido intendente. Sin embargo, hoy, los silencios de Sánchez, de Roberto Sánchez, silencios que vaya a saber por qué son, por impericia política o por habilidad que ha aprendido en estos tiempos, pero lo cierto es que esa falta de respuestas lo hace apurar respuestas a Alfaro. ¿Y por qué lo hace apurar este tipo de planteos de Alfaro? Porque Alfaro siente, sin ninguna duda, que está pasando tal vez por uno de sus mejores momentos políticos. Sin dudas, sin dudas, está a las puertas de tomar una de las decisiones más importantes en su vida y de lograr o estar muy cerca de lograr uno de los deseos que más desea o que más quiere un ciudadano. Sin embargo, también, en el fondo, tiene la convicción que solo no puede, que solo no le alcanza. Y en el oficialismo, en el oficialismo, algo parecido le está ocurriendo a Juan Mansur, quien, si ustedes recuerdan, cuando Mansur sea finalmente candidato, cuando la Corte finalmente lo autorice, van a faltar siete días para que se cumpla el 18 de mayo. Y el 18 de mayo fue el día, aquel sábado, en que Cristina Fernández de Kirchner eligió a Alberto Fernández como candidato a presidente de la nación. Sacado, habiéndose sacado todos los pesos de la elección tucumana, Mansur va a jugar ese juego, que es el juego que más desea y que más le gusta, pero que todavía no le permite sonreír como a él le gustaría. Y Jaldo sí sonríe, Jaldo sí sonríe, habiendo acordado con los gremios, Jaldo sonríe las buenas, la llegada de fondo y las llegadas de ayuda y el buen posicionamiento que le ayuda a Mansur desde la jefatura de gabinete. Pero la sonrisa de Jaldo puede quedar trunca si es que los miembros de la Corte en algún momento se animaran a responder al planteo verdadero de inconstitucionalidad que han hecho Mansur y Pachirraed y declararan inadmisible, digamos, y declararan inconstitucional el artículo 90 de la Constitución. Pero bueno, son cuestiones que nadie se va a animar, son cuestiones que se hacen imposibles en una sociedad, como ya lo está demostrando la misma nación, en donde las decisiones de la justicia valen en la medida, valen en la medida en que me dejan conforme. Si no, de lo contrario, la justicia pierde fuerza.